¡Hola niños y niñas! Espero que estén muy bien en sus casas. Hoy tenemos una nueva actividad, pero primero vamos a recordar la fecha. Hoy es el primer día de la semana. ¿Qué día será hoy? ¡Ayúdenme! ¡Muy bien! Hoy es lunes 12 de abril del año 2021. Estoy muy feliz por la nueva actividad que tenemos hoy. Hoy nos toca religión. El objetivo es participar de actividades relacionadas en la educación de la fe. Vamos a hablar de Jesús. Él es quien nos acompaña siempre, es nuestro amigo y siempre está para nosotros. Ahora los invito a observar y a escuchar la siguiente canción. Yo tengo un amigo que me ama. ¡Vamos! ¡Acompáñenme! Yo tengo un amigo que me ama. ¡Me ama! ¡Me ama! Yo tengo un amigo que me ama. ¡Su nombre es Jesús! ¡Que me ama! ¡Que me ama! ¡Que me ama! ¡Que me ama! ¡Si con tierno amor! ¡Que me ama! ¡Que me ama! ¡Su nombre es Jesús! Tenemos un amigo que nos ama. ¡Que nos ama! 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 ¡Si con tierno amor! ¡Que nos ama! ¡Que nos ama! ¡Que nos ama! ¡Su nombre es Jesús! ¡Hola niños! Después de observar nuestro video de Yo tengo un amigo que me ama, vamos a realizar la siguiente actividad. Y para esto necesitamos los siguientes materiales. Los materiales de nuestro estuche, lápices de colores, tijera, pegamento, nuestro cuaderno de croquis y cartulina o papel lúte. Primero, vamos a dibujar en nuestro cuaderno de croquis a Jesús, ya que él aparece en el video anterior. Vamos a dibujar a Jesús y ustedes se tienen que dibujar al lado de Jesús. ¡Así! ¿Ven? Yo ya lo tengo dibujado. Dibujamos a Jesús y me dibujé yo como una niña. Y le dibujé un paisaje. Y arriba, de título, con letra mayúscula imprenta, vamos a escribir la frase Yo tengo un amigo que me ama. Esto lo tienen que transcribir ustedes en su cuaderno de croquis. Cuando tengan todo esto dibujado y coloreado, vamos a realizar la segunda parte de nuestra actividad. Para esto necesitamos tiritas de papel lustre o cartulina. ¿Ven? Yo tengo aquí tirita. Vamos a... La medida de esta tirita es de 2 por 2 aproximadamente. Yo acá tengo los cuadraditos marcados y los vamos a recortar con nuestra tijera. Recuerden tomar bien la tijera. Vamos a recortar cuadraditos aproximadamente de 2 por 2 para nuestro mar verde y amarillo. Vamos a pegarlos por todo el borde. Recuerden, realizando un patrón. Primero yo voy a pegar el naranjo. El naranjo. Luego el verde. Recuerden, uno al ladito del otro. Y el amarillo. Uno al ladito del otro. Si comencé con el naranjo, luego el verde y por último el amarillo. ¿Qué color vendrá ahora? Muy bien, el naranjo. Nuevamente el naranjo. Nuevamente el naranjo. Ahora el color verde. Y el amarillo. Así. ¿Ven? Ustedes tienen que pegar los 3 colores realizando un patrón. Naranjo, verde, amarillo. Naranjo, verde, amarillo. Y lo tienen que pegar por todo el borde de su trabajo. Ya niños, miren. Así les tiene que quedar. El patrón como un marquito. ¿Ven? De 3 colores. El que ustedes quieran. Pero recuerden que tiene que ser 3 colores. Y al momento de colorear, tienen que hacerlo en orden. De arriba a abajo o de izquierda a derecha. Espero que su trabajo les quede muy bien. Y recuerden que Jesús nos ama a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!